en esta bestia animal homicida y asesina con un montón de mala hostia y se dedica pues a arrancar los corazones de la gente de la mafia. Diréis lo que queráis, pero bueno, esto era una propuesta en aquella época. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a variar un poco la fórmula habitual de los vídeos que solemos presentar aquí en el canal porque en lugar de hablar de una obra o hablar de un primer número de una colección, de un cómic o hablar de un autor concreto, un protagonista o demás, vamos a estar hablando de la presentación, es decir, la primera aparición de un antagonista, del malo de la historia. Concretamente estamos hablando del antagonista por excedencia de Spawn, esa colección presentada en Image Comics allá por 1991, muy famosa, supongo que prácticamente todos la conozcáis. Todd McFarlane es su gran autor, precisamente además se convirtió un poco en el buque insignia de aquella primera época de Image Comics, vendiendo una barbaridad de cómics, reventándolo en el mercado y uno de sus puntos, digamos, controvertidos era posiblemente la falta de un antagonista claro porque como pasaba mucho en aquella época en la cual los personajes eran tan agresivos, pues solían durar poco los malos, se los solían cargar rápido. Como veréis ahora mismo tengo dispuestos encima de aquí de la mesa, delante de la cámara, tengo los tres primeros números de Spawn para que podamos ver un poco las portadas, ¿de acuerdo? Mi idea, si os gustan estos vídeos, sería hacer toda la primera época de Spawn, seguramente los 12, 13, 14 primeros números que son los que Todd McFarlane, que creo que son los más interesantes, pero volvemos al tema. Tengo las tres portadas delante, más que nada a nivel de curiosidad para que veáis, ya vimos el número uno de Spawn en un vídeo que fue de los primeros que hicimos en este canal, en el cual comentábamos, bueno, aparte de que es un número uno desde mi punto de vista impecable, se presenta un personaje nuevo, con todo su misterio, con todo, con aquella página doble absolutamente monumental, vale, ya tenemos un vídeo, ¿ok?, de esto, pero como os decía, este para mí es un número uno impecable y parte de ello es la magia que tiene su portada también, ¿no?, con estas letras, con ese mosaico brillante y demás, y con los colores que tiene esta portada con Spawn. En el número dos, que es en el cual, este es el que vamos a estar hojeando hoy, en el cual se presenta a Violator, que es el antagonista de Spawn famoso que he estado presentando todo este tiempo, dos colores siguen siendo de Ken Stacy, no sé si se ve su firma aquí, que es el mismo que coloreó la portada del número uno, de aquí en adelante los colores serían de Kiko, si no me equivoco, Kiko Takahashi o Kiko algo así se llama, en este caso firma solamente como Kiko, pero tiene, me parece que se apellida así, y como veréis, la paleta de colores varía, a partir de aquí, las portadas de Spawn tendrán unos colores mucho más secos, mucho más contrastados, mucho más oscuros, en lugar de tener estos tonos que son así como más tirando a morados, a rosas, tienen un punto más, casi casi de cómic indie, ¿no? Pierde ese rollo así como de dibujos animados y tiene este aire así como mucho más cómic, me atrevo a decir, ¿no? Mucho más, no sé, no sé cómo llamarlo, más de fantasía casi casi, ¿no? A mí particularmente me parece que funciona genial, esta paleta de colores con el personaje, pero Todd McFarlane se ve que quería un rollo un poco más duro, digamos, que haría unos colores un poco más agresivos, y tiró en esa dirección. Bueno, pasada esta anécdota, aparto estos dos cómics, os los dejo aquí de fondo para que no molesten, y vamos a estar ojeando, como decíamos, este número 2 de Spawn, cuya mayor, pues, características que presenta a este tipo, es decir, esta especie como de Danny DeVito, con unos cuantos kilos de más, con cuatro pelos, con una extraña máscara en la cara, con las manos regordetas, pelo en el cuerpo, ropa andrajosa, que habla a los gatos y se presenta como violator. Hola, soy violator, que con una traducción literal podríamos decir que, hola, soy violador. Espero que a YouTube no le ofenda que diga la palabra violador con tanta contundencia, pero bueno, siendo como es este un canal pequeño que no va a la cosa de dinero, pues la verdad es que tampoco es lo más importante. Vale, esta es la primera visión que tenemos del malo, como veremos más adelante, y supongo que lo sabéis todos porque estos cómics son muy famosos y además hubo película de todos estos rollos, lógicamente esta no va a ser la, aunque como lo haría mucho, esta no va a ser la apariencia definitiva del personaje. Pero digamos que en principio se nos presenta así, como una especie de payaso malévolo, con un punto así muy cartoon, muy caricatura y demás, que también es muy noventero. En esta época, este rollo medio, ¿cómo se llaman ahora? Los yógalos, los yágalos. No sé si suena ahí, hay como una especie de, ¿cómo llamarlo, joder? Subcultura. Hay una especie como de subcultura en Estados Unidos, que son los yógalos, gente que se disfraza de payaso y que tienen un modo de vida así como alternativo y tal. Digamos que todo eso se originó precisamente en estos años 90, y aquí tenemos pues al personaje, ¿no? Cómo no, se nos presenta Spawn, con este super splash page ahí de una página, página completa, su capa tiene millones de pliegos, el color fantástico, la pose es de, es un pin-up perfecto, es el clásico, la clásica página para hacer que el lector diga wow, Dios mío, qué cómic, esto es lo mejor que se está haciendo en el mundo. El color de Steve Olive, vuelvo a repetir, ya hablamos de ello en el cómic que hice del número uno de Spawn, pero bueno, el color de Steve Olive, en este caso Steve Olive con Red and Ruth, bueno, simplemente digamos que Steve Olive ya pues tenía muchas cosas que hacer como para colorear un cómic entero él solo, pero siguen siendo sus indicaciones y sus directrices, de color magnífico, increíble, en 1991 esto, lástima no tener cerca un cómic de Marvel para enseñaros los colores, esto era una locura, o sea, estos colores por ordenador era una cosa loquísima, y bueno, pues increíble, ¿no? Por otra parte, pues eso, páginas estilo Todd McFarlane, mucho diseño de página y demás, y aquí se ve la primera interacción entre este querido payaso violador que tenemos aquí, gordo, y Spawn que de una manera que, en fin, no terminamos de entender muy bien, está encaramado como si fuese una especie de gárgola a una cruz, y yo me pregunto, me pregunto, seriamente, ¿qué necesidad tenemos de que nuestro atormentado personaje en la noche decida encaramarse un lagar tan incómodo? Porque lo es, es incómodo, es difícil agarrarse ahí, hay que subir todos esos metros de altura, el dramatismo, está claro que todo es por el dramatismo, no hay ninguna necesidad, pero Todd McFarlane decide que quiere dibujarlo, y aquí se ve, pues, al payaso eso, que le va diciendo cosas a Spawn, pero misteriosamente desaparece. Bien, corte, ahora ya vamos a entrar al momento culminante, este es el momento culminante del vídeo, ¿vale? Tenemos una escena así como de edificio de la mafia, ¿vale? Y aparece un tipo que evidentemente es un mafioso, porque da vestido con el smoke ni lleva bigote, tiene aspecto de italiano, bigote, lleva un smoking, es mafioso, lo sabemos todos, y aquí sucede, pues, la escena, ¿no? Se rompe la puerta, aparece esa garra que sujeta a nuestro mafioso italiano, una vez más, insisto, por la cara, ¿de acuerdo? Y en la siguiente vemos sus ojos de terror, y aparece esta cara demoníaca, con ese ojo, no sé cómo se llama científicamente hablando, ese ojo así como de mosca, haciendo un chiste jocoso, diciendo que tu jefe no está disponible, y en las siguientes dos viñetas vemos como, en fin, básicamente esa especie de mano, garra, brazo del demonio, atraviesa el pecho del mafioso, recordemos, italiano una vez más, arranca de cuajo su, en fin, corazón. Literalmente un corazón dibujado de una manera un poco extraña, pero que, bueno, al ser un pedacito así como de carne sanguinolenta, con cuatro tubitos alrededor, sabemos identificar como un corazón, y entonces, si aparece en su forma definitiva el personaje, la forma que todos conocemos como la más final, ¿no? La evolución final de violator, violator, pronunciadlo como queráis, diciendo buenas noches chicos, como no puede ser de otra manera, una vez más, años 90, siempre todos los personajes súper agresivos y súper de todo tienen que decir una frase jocosa, porque si no, no tendría ningún sentido. Y este es el diseño totalmente Todd McFarlane, fijaos en las proporciones, ¿no? Mirad las patas, aquí sí, que son como delgadas, retorcidas, la boca enorme, ¿qué sentido anatómico tiene esta boca? Ninguno. Dos cuernos, esta especie como de cuerno que le sale de la columna vertebral, una cabeza enorme, así, también parece que tiene un puntillo a los demonios del Doom, ¿verdad? Del videojuego Doom, que también tiene mucho que ver porque estamos hablando del 91, o sea, es que hablamos prácticamente de las mismas tendencias y de la misma época. Y eso, este demonio puramente McFarlane, pues, se convirtió rápidamente en, yo me atrevo a decir que un icono visual de la época, y desde luego, pues, a los que estábamos leyendo en esta época la colección, pues, nos dejó un poco locos, está claro. Bueno, aquí lo de siempre, página de Tom McFarlane con sus periodistas, utilizándolos como elemento narrativo, para poder contar todo lo que el hombre con viñetas no es capaz, pues, utiliza estos textos como que están narrando noticias, vale. Y aquí, pues, bueno, ya vemos los avatares. Una vez más nos volvemos a encontrar a Spawn encaramado en una cruz, en una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo. Con la dificultad que tiene, además con una capa, que es que esto hace... A ver, el viento te está tirando de la capa, con lo cual seguramente tengas un gran empuje para caerte. Tu centro de gravedad está claro que no está bien puesto en ningún sitio. Estás justo ahí encaramado a una cruz, sin venir a cuento, por molar. Simplemente por molar. No tiene ningún sentido. Y bueno, aquí Spawn, pues, está claro que tiene una crisis de personalidad, porque, recordemos, es el número 2, la colección acaba de arrancar y Spawn está diciendo ¿Qué coño pinto yo aquí? ¿Qué hago yo en la vida? ¿Quién soy? Encima, recordemos que tenía insomnio. Insomnio. Seguro que tenía insomnio, no. Tenía amnesia. Amnesia, amnesia, se parecen. Y bueno, pues aquí está el personaje experimentando con su cuerpo, literalmente, que decide utilizar esa magia suya para ponerse una cara. Y, pues bueno, aquí de repente se corta la acción. Hace magia, se pone una cara así como de tipo rubio con tupé, y de repente deciden los de la editorial que se corta la acción para leerte un artículo, que por cierto estaba bastante bien. Y aquí, pues, un avance editorial de cuáles van a ser las colecciones que nos van a presentar. Estas prácticamente hemos hablado de todas en el canal. Este, aprovecho, no ha sido a propósito, no ha sido a propósito, pero aprovecho para hablaros de este Swimsuit, porque esto es un avance de un vídeo que tendremos en un futuro. Os adelanto, Caspa Noventera. Esto es Caspa Noventera, especial de bañadores estilo Image Comics años 90. Los adolescentes de la época tenían muy poco material. La vida es así. Debajo tenemos Cyberforce, que ya lo hemos visto aquí en el canal. Y imagino que es Supreme también, el Superman Random y demás. Bueno, aquí ya por terminar. Esto está muy guapo, este dibujo. Digamos que este era un texto de Toon McFarlane. Sé que he cortado abruptamente la acción del vídeo, pero bueno. Este era un texto en el cual él explicaba por qué habían creado IMAX Comics, ¿no? El rollo este de los derechos de autor, ponerse por su cuenta y tal. Y era un artículo que, bueno, que mostraba su punto de vista, pero estaba con esta ilustración de Dave Sim, que es un autor que guionizará uno de los números de Spawn, que aquí vamos a ver, porque el número que guioniza él me parece muy interesante, en el cual dibuja esta especie como de caricatura que representa la estructura editorial del mercado de los cómics en Estados Unidos, ¿no? Básicamente la corporación tiene debajo lo que llaman el publicador, bueno, el sello, el sello. La corporación tiene debajo el sello, metido en el culo básicamente, que a su vez tiene el culo al editor, y debajo de todo, cargando con el peso de todos estos, directamente desde un cerdo con la boca llena de billetes, pues está el autor. Que era un poco la justificación que tenían Image Comics para ponerse por su cuenta, que no querían que su dinero se estuviese repartiendo entre tantos agentes, ¿no? Intermediarios. Lo de siempre, eliminar al intermediario. Luego, pues bueno, es una verdad a medias, pero sin más. Terminamos el segmento y volvemos a la acción, ¿de acuerdo? Venga, y aquí nos encontramos que Spawn, como íbamos diciendo antes, se había convertido en un tipo rubio con un tupé, y se cabrea, no sabemos muy bien por qué, y bueno, básicamente, pues, resulta que es que no se identifica. O sea, no se identifica como un tipo blanco con tupé. Conflictos, los conflictos. Esos eternos conflictos, las contradicciones de una persona que ha vuelto de la tumba porque ha hecho un trato con el infierno para intentar recuperar a su esposa. No le deis vueltas. La cosa es que por el camino tenemos a Violator, que básicamente se dedica a acojonar a los mafiosos. O sea, Violator es un demonio también, que anda por ahí, utiliza la forma de un payaso gordo para andar de paisano, y de vez en cuando se transforma en esta bestia animal a homicida y asesina, con un montón de mala hostia, y se dedica a arrancar los corazones de la gente de la mafia. Diréis lo que queráis, pero bueno, pues todo era una propuesta en aquella época. Y bueno, aquí seguimos con Spawn, con sus conflictos de identidad. Vale, sin más. Esto será una constante a lo largo de toda la primera época de Spawn. Y la segunda y la tercera. Spawn es... La personalidad de este personaje, la identidad de este personaje, es el estar constantemente diciéndome engañado, oh, Dios mío, quiero recuperar mi vida, etcétera, como sufro. Es ese Spawn, sí. Vale, flashbacks, personajes... Vale, tampoco os voy a contar la historia, porque yo estoy en contra un poco de hacer el super spoiler también, ¿no? Os estoy contando ya bastante, pero bueno, digamos que aquí la gracia es que a medida... Digamos que tenemos un punto dramático, que son las crisis de identidad y los fogonazos de Clepas en su vida anterior a Spawn. Y con estos fogonazos y desmayos, mientras tanto, el toque de humor... De hecho, esta página tiene su rollo. Directamente vemos una viñeta de edificios en la cual hay gente gritando no, no, por favor, no, no, por favor. Directamente un grito de dolor tremendo, ¿no? Y vemos caer dos corazones. Y nuestro querido violator dice esto se está volviendo aburrido. Chascarrillo. Humor noventero, una vez más volvemos. Lo jocoso, lo esto... El swag sarcástico que tenían los malos de los noventas así. Y bueno, pues la cosa es que eventualmente lo que nos vamos a encontrar es Spawn, que se va a recuperar de su desmayo después de haber tenido tanto dolor interno, tantas crisis, tanto no me reconozco, tanto no sé lo que soy. Y nuestro querido payaso gordo, pues va a parecer como que su amigo y le va a intentar ayudar a recuperarse, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que por primera vez les vamos a tener interactuando. Básicamente Spawn hacen... Hacen una suerte así como de... Yo diría que Spawn y Violator son una especie como de pareja cómica casi. Son como el gordo y el flaco, ¿sabes? Y todo este rollo. O como el chavo y don Ramón. O cosas así. O sea, es como... Spawn es como... Muy serio, ¿no? Es como... Ha vuelto de la muerte. Ha pactado con el demonio, pero él no quiere andarse con mierdas. Solamente quiere recuperar la parte buena de su vida. Y como le han engañado, básicamente está de muy mala hostia. ¿Vale? Ese es Spawn. Esa es la personalidad de Spawn. No hay más. Vale, sí. Ya sé que Spawn viene ya décadas publicándose y que debería haberse desarrollado su identidad y tal. No lo ha hecho. Su personalidad es esa. Estar de mala hostia, ¿vale? Y Violator básicamente es un demonio del infierno con problemas de sobrepeso que de repente se transforma en una bestia asesina que está todo el rato diciendo tonterías y chistes. Entonces es como... Bueno, pues... El serio y triste. El cachondo y ultraviolento. Y de hecho aquí tenemos un chascarrillo en el cual directamente... Que esto es caspa noventera tope. Pues se da cuenta de que... Bueno, que tenía la... Bragueta desabrochada. Para que veáis el nivel, la altura del humor, ¿vale? Bueno, las cosas que en un momento dado pues tienen un... Un encuentro. Spawn le dice, mira tío, pírate por ahí. Pírate por ahí, payaso gordo. Que tengo cosas que hacer. Es decir, llorar. Tengo que llorar mi existencia. Y de la que se está marchando Spawn pues vemos que se transforma a Violator y le dice, ten corazón. Otro chiste ahí bien traído en el cual pues bueno... Nos da a entender quién le va a arrancar el corazón, ¿vale? Y ahí se nos ha dado anuncia la acción del siguiente número que lo veremos en un futuro vídeo eventualmente. No sé cuándo. Próximo episodio. Spawn contra el verdadero Violator. Es que vamos... Esto es un cliffhanger de manual, vamos. Y este es Violator. Un personaje eso que cuando apareció pues pegó con bastante fuerza porque ya os digo Baffarlene sabe sabe cómo hacer un monstruo. La verdad es que es algo que maneja bastante bien. Y la dinámica que se genera inicialmente después la verdad es que se perdió en los demás números. Pero la dinámica que se genera inicialmente entre estos dos personajes parecía que nos iba a dar bastante diversión a lo largo de la colección de Spawn. Luego ya si lo consiguió o no ya es una cuestión de opiniones. Pero bueno este ha sido el gran Violator la gran aparición de Violator el payaso asesino una vez más el Juggalo. Esta cosa rara. Espero que lo hayas pasado bien. Seguiremos viendo ya veréis cómo se desarrolla la pelea entre ambos personajes. Espero que lo hayas pasado bien con este vídeo. A mí la verdad es que me gusta bastante repasar estos clásicos tan noventosos porque tienen su gracia. Y nada lo de siempre si me he dejado cosas si lo he hecho bien si lo he hecho mal si se os ocurren otras historias de las que podamos hacer un vídeo lo que sea cualquier cosa que podamos comentar y establecer un poco de conversación ponedme en los comentarios si os ha gustado ponedme un me gusta y todas esas cosas que se dicen en los vídeos que estoy planteándome grabar un mensaje para directamente pegarlo en todos estos vídeos y no tener que repetirlo y que nada continuamos con muchos muchos más cómics amigos pasadlo bien venga un abrazo chau